No conduzco Bienvenido al Bulag, si sobrevives, ganas tu libertad Prepárate, eres el siguiente Gana aquí y volverás al combate Pierde y tu lucha habrá terminado Hora de ganarte tu libertad, soldado ¡Miraste el trasero! Espera el redespliegue ¡Miraste el trasero! 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 UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba Tiene una entrega de armamento en camino Gas avanzando, nueva zona segura localizada Soldado enemigo acercándose ¡Loto en tus goles! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Necesito reconocimiento en mi posición! UAB estando en la zona. UAB ingresando en la zona. ¡Solicitando reconocimiento! UAB ingresando en la zona. Atención, UAB seco. Regresamos a la base para reabastec... Atención, UAB seco. Regresamos a la base para reabastecernos. ¡Suscríbete! 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 UAB seco. Regresamos a la base para reabastecernos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias acercándose! Reubicando zona segura Reubicándome El gas está aproximando 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 El gas está aproximando